¿Sabías que la contaminación atmosférica son los llamados de sustancias químicas que afectan a la atmósfera y la calidad del aire? ¿De dónde proceden estas sustancias exclusivas? De humos de autos, desastres naturales como los incendios, la quema de basura, los gases que liberan las fábricas, la agricultura y ganaderito en sí.